¡Hola familia! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Beauty Tips by Karla. Hoy les voy a compartir un truco casero que nos ayudará a hacer crecer las pestañas. Y los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Vamos a necesitar aproximadamente dos cucharaditas de gel natural de sábila. En este caso yo estoy utilizando un cubito congelado porque ya en otra ocasión les mostré cómo se puede conservar el gel de sábila por mucho tiempo. Y lo siguiente que vamos a necesitar es aceite de vitamina E o cápsulas. El aceite de vitamina E estimula el crecimiento de las pestañas. Y por último vamos a necesitar aceite de ricino. Y para prepararlo vamos a necesitar un recipiente de plástico con tapadera. Y ya que tenemos nuestro gel completamente derretido le vamos a agregar una cucharada de aceite de vitamina E o aproximadamente ocho cápsulas. El aceite de ricino al ser aplicado constantemente nutre, fortalece, hidrata y promueve el crecimiento de nuestras pestañas. Este suero para el crecimiento de pestañas se debe de guardar en el refrigerador y su vida será de aproximadamente dos semanas. Y ahora le vamos a agregar una cucharadita de aceite de ricino. Y ya que tenemos todos los ingredientes en este recipiente solo bastará con mezclarlo y estará listo para usarse. Bueno mis corazones espero y les sirva de mucho este tip casero. Y si les gustó el resultado espero y lo compartan con nosotros. Compartan este video y se suscriban al canal. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para ver los nuevos videos. Y el modo de aplicar es muy fácil lo puedes hacer con la ayuda de un cotonete o con una brocha. Este suero lo puedes aplicar todas las noches antes de ir a dormir con tu rostro completamente limpio. Tienes que aplicarlo en los párparos mojando las pestañas. Notarás los resultados después de tres semanas si eres constante y lo aplicas todos los días antes de ir a dormir. ¡Suscríbete al canal!